Gárate lo de los verdes con Something Special, premios desde 50 hasta 5 mil dólares en efectivo Busca más detalles en nuestras redes sociales, Something Special RD Y participa para ganar un paquetón en dólares, en dólares, que yo me lo gano Saludos al que está viendo mi canal de YouTube y al que está en sintonía con Mix 104.5 Yo soy Luis Nicroporán, no olviden suscribirse ahí debajo al canal Voy a hablar de este tema de la forma más delicada posible Y lo hago así, tratándose de un tema muy complejo Del cual hace unos días hablé Y entiendo que en esta ocasión también hay que darle continuidad a la noticia en desarrollo A través de los medios de comunicación se ha filtrado la noticia De lo que exige la presentadora de televisión, Sandra Berrocal Quien es madre del hijo que tiene Crazy Design Yomel El Meloso está involucrado luego de unas declaraciones en el programa Vale por 3 Donde estaba siendo entrevistado y de manera repentina Todo el mundo sabe lo que dijo Ella está en una... Podemos decir Está interponiendo una demanda hacia Yomel Por difamación y por estos comentarios Que él hizo de manera abierta a través de televisión nacional Porque entiende que está faltando primero Poniendo en tela de juicio la moral de ella como mujer Y luego la del padre de su hijo Que mucha gente lo ha dicho de manera pública Pero ella entiende que es el momento de poner un stop a esto Y frenarlo Y al final Digo Lamentablemente le tocó a Yomel No apoyamos la acción y lo que él hizo Pero hay que darle el apoyo Y el movimiento urbano Tiene que ayudar a Yomel en este momento Oigan bien Sandra pide 3 meses de cárcel O sea que Yomel cumpla 3 meses Y el pago nada más y nada menos que de 25 millones de pesos Contra Yomel Elmelos 3 meses Que cuando dice aquí pide 3 meses Es que ella quiere que él dure O los abogados Que al final son los que están en este caso Que conocen la manera legal Sería esto lo que corresponde A una persona que haga esta difamación No estoy muy empapado del tema Pero es lo que Ha salido en los medios de comunicación 3 meses de cárcel Y 25 millones Pedirá Sandra Berrocal Contra Elmeloso Yo acabo de Buscar de manera De una fuente oficial Y al parecer Es realmente positivo Y es así lo que ella está pidiendo Atención Yomel Elmeloso Atención La Melma Y equipo de trabajo Ustedes pasan por un momento difícil Donde Van a saber Quienes están con ustedes Realmente Asuman las consecuencias De enfrentar Este momento difícil En la carrera de Yomel Tienen que hacerlo Traten de hacerlo bien El palo está dado Y no Perjudiquen más las cosas Sandra está defendiendo Lo que ella entiende Su derecho Y el derecho de su hijo El derecho de su esposo Crazy Design Se ha mantenido al margen Dice que la está apoyando a ella Pero incluso él También quiero felicitar a Crazy Porque no ha reaccionado De manera violenta Como en ocasiones Con otros casos Atención Sandra Yo entiendo Que hay que darle Una oportunidad A Yomel Y quizás No ser tan Fuerte Sé que es un caso Que merece respeto Y con alguien Tú tenías que poner Ejemplo Y lamentablemente Le tocó a Yomel Vuelvo y repito Pero Entiendo que están siendo Muy duros Con ese muchacho Pidió disculpa Pública Sea porque Sabía lo que venía O sea por lo que sea La pidió Y Tres meses De cárcel Para un artista Eso es Dañarle la carrera Y tumbarle El futuro Que este podría tener Hay artistas Que no sean No salen Salen de una De prisión Y toman su carrera Artística Y no es lo mismo Podemos contar Con esta mano Artistas que lo han hecho Y quedan muy pocos Entonces Yomel Es un artista nuevo Que está en crecimiento Y entiendo que Su carrera No puede Dañarse Vuelvo y repito Yo entiendo Totalmente La parte De Sandra Berrocal Ella está Defendiendo Su honor Como mujer Y está reclamando Su derecho Por eso no vamos A crucificarla Ni a juzgarla Porque muchas Pasó O sea Esa muchacha Tiene dos Tiene cojones Porque aguantar Tanta vaina Por mucho tiempo Llega un momento Donde explota Y dice Ya Ya Le tocó a Yomel Yomel va a asumir Sus responsabilidades Y veo que está Manejándose muy bien No ha hablado más Del tema No se ha referido A eso Porque En esta condición Que él está Tiene todas Las de perder Cualquier cosa que diga Puede ser usado En su contra Así que Melma Yomel Sigan manteniéndose Así bajo perfil Y Esto quiero decírselo De manera pública Dios le da Las batallas Más fuertes A sus mejores guerreros Que lo dije en la entrevista Que hice hace un momentito Con Leo De que ustedes No están solos Hay mucha gente Muchos fanáticos Y gente que Los quiere Y los aprecia Que también Está De una forma u otra Deseándole buenas Cosas positivas Para que ustedes Salgan airosos De este proceso Y que todo se pueda resolver De que llegan a un acuerdo Es lo que Sandra Está pidiendo Esperemos Que mientras pasen los días Puedan llegar A otro tipo de acuerdo 25 millones Son 25 millones Y tres meses De cárcel Vuelvo y repito Es mucho Para un artista Para cualquier persona Pero me refiero a Yomel Que es un muchacho Nuevo En esto de la música Una gran lección Para todos nosotros Una gran lección Antes de hablar Antes de Buscar sonido Con temas tan delicados Y personales De la vida De una figura O artista Pensemos Las consecuencias Donde está Yomel Pudo estar yo Pudo estar Cualquiera de los Que me está viendo O escuchando Entonces que Vamos a Bajarle un chin Un poquitito Bájale un poquitito A Los temas Personales A través de redes Sociales Y medios de comunicación De artista Artista Porque entiendo Que no Suman en nada A la carrera Y no son parte De las cosas Que podíamos poner En una tela de juicio De un artista Se pone en tela de juicio Su capacidad profesional No lo que tenga Este con una pareja Lo que tenga Con un hijo O un lío personal Fuera de la música ¿Por qué? Porque eso no le debe Interesar al público Las redes han dado A entender De que si deben Interesar Pero no es así De un artista Lo que si debe Interesar Es si está Haciendo buena música Si sigue trabajando Y si sigue metido En un estudio De grabación No cualquier otra cosa Que pase Detrás De Yo sé que Yomel Aprendió la lección Yomel Sabe Que esto no puede Volver a repetirse Y que lo que más Le conviene Cuando Porque él va a salir De esto En el fondo Yo sé que él va a salir De esto Cuando se arregle Todo Yomel sabe Que tiene que Mantenerse Lejos De cualquier Episodio Con artistas Con figuras Con lo que sea Porque No le conviene Tener una tasa De rechazo Más grande Que la que le ha Generado esto Que siga trabajando Que siga tirando Música Cuando comience A hacer Medios Que no sé Qué tiempo Legalmente Si puede hacer Medios Porque hay que Ver si También Dentro de las cosas Que está en las leyes Y él no puede Volver a referirse A este tema A través de medios De comunicación Porque eso En las entrevistas Eso le van a Preguntar Tiene que saber Cómo responde Yomel No te deje No caigas En ganchos Porque te digo Tú puedes Venir aquí Conmigo Y por generar Los ratings Y los views Yo te puedo Tocar el tema Verá Pero Debes saber Cómo respondes O sea que Es una lección Aprendida Y no puedes Volver a repetirlo Melma Que eres Su mano derecha Y que Eres quien más Profesionalmente Está al lado de él Ya tú sabes Ayuda Dale ese soporte Que Yomel Necesita Porque solo Tú que estás A su lado Que también está Puesto en esto De la demanda Porque al principio Se le dieron Unas noticias De que él Y su manejador Estaban Era a quienes Se les estaba Llamando A capítulo Por lo que pasó En ese programa Y al público Le pido De todo corazón Dejen de Enchinchar A los artistas Y de cuando Dos personas Tienen diferencia A Di esto Fulano Di esto Atácalo por esto Miren cómo Está Yomeloy Quizás muchos De los que Lo Mandaron Le comentaron Le dijeron Que le montara Pila a Crazy En un tema Que Yomel No tenía Que meter La boca Que es Donde yo hago Mucho hincapié Él cayó Ok Pero esos Fanáticos Por ustedes Muchos artistas Están hoy Muertos Por llevarse De los fanáticos Que solamente Les encanta El morbo Y el chisme Eso es bueno Pero hay que saber Cómo manejarlo Y cómo lidiar Con esto Verá Los comentarios De los fanáticos Son bien recibidos Pero hay fanáticos Que se pasan A veces Así que es Cuanto Yo envío Mi palabra De apoyo Para Yomel Y la melma Y repito Ustedes No están Solo Y Sandra Está en su Total derecho De reclamar Lo que ella entiende En lo que se le ha Faltado No está en su No está en su